Bienvenidos al segundo capítulo de esta segunda temporada de Aquasport Podcast. ¿2024? Ya hemos sido, 2024. Adrián, mira, antes de empezar, ya Aquasport tiene directora. O sea, debemos darle las gracias a Dara Fernández, también que fue una nadadora de República Dominicana. Está con nosotros. La familia crece. Sí, se está creciendo esta familia, Adrián. O sea, eso es gracias a todas las personas que siguen creyendo en el proyecto. Cuenten conmigo mientras no sean pocas de chisme. Mientras sea para hablar de deporte, yo voy hasta aquí. Ahora sí, es para hablar de chisme. Pues yo te tengo uno ahora. Ah, bueno. Andale, ya. Vámonos. Ok. Posibilidades de que Bruno Fratus quede fuera de la Olimpiada a 140 y pico días de la Olimpiada. Pero ahí no hay drama. Es un nadador que se lesiona, lo llevan al médico, está en proceso de recuperación. Esperemos que para recuperarse lo que deberíamos enviarle buena vibra a ese tremendo nadador. No, sí, y además que le quedan 70 días para el clasificatorio de Brasil. Él hizo en noviembre del año pasado 22.83, un buen tiempo, pero tiene que ser 21.93, que es la marca para asegurar su boleto a París 2024. Bueno, para el nadador que en cierto momento fue el de más veces por debajo de los 22 segundos, con salud yo creo que no es difícil volver a esa forma. Porque sabemos, los velocistas vienen de fábrica, la mayoría. No, y sí, él ha rompido todo, sí. ¿No vienen de fábrica, los velocistas? Claro que sí. No, no, se vienen de fábrica. ¿Vienen de fábrica? Vienen de fábrica. Muchas de las habilidades se pueden desarrollar, pero vienen de fábrica. En el camino se desarrollan. Y además que él ha venido demostrando y rompiendo paradigma a un tipo que mide 5'10. Que vuela arriba. Que vuela encima del agua. O sea, increíblemente. Adrián, Villas Olímpicas se presentan en París 2024. Esto parece un apartamento de aquí, como si fuera en República Dominicana, de lo más alto. Con habitaciones sumamente grandes. Lastimosamente las camas van a ser de madera, de cartón. Entonces, imagínate. Pero no hubo quejas con las camas de cartón. En Tokio, no. Sí, claro, es algo nuevo, algo novedoso, algo que no hemos hecho tanto. Pero realmente, en la cama de cartón, no hubo drama. Yo creo que eso no va a ser un problema. Igual, los nadadores los vi también visitando la piscina. La construcción de la piscina. O sea, que ya de aquí en adelante solamente vamos a tener, o esperamos tener noticias positivas con respecto a los Juegos Olímpicos. Y más nuestro deporte, que es la natación. ¿Cuántos días nos quedan para los Juegos Olímpicos? 145 días. Excelente. Eso es un abril. Cuando la gente vaya a ver esto, obviamente, van a quedar mucho menos para que no... Lo pueden inscribir en la caja de comentarios como quieran. Sube eso mañana, rápido. Bueno. Adrián Panasport dice el 1 de marzo del 2024 que Lima-Perú versus Asunción-Paraguay se disputarán las sedes de los Juegos Panamericanos 2027. ¿Quién tenía esa sede antes de...? Barranquilla-Colombia. Uy, drama, drama ahí. Difícil. A mí me dolió, a mí me dolió. Incumplimiento según lo que dicen las autoridades Panasport, incumplimiento de contrato. Nuestros hermanos colombianos realmente no se merecían eso. Hay un incumplimiento de contrato según ellos y a mí me dolió porque yo quería Barranquilla. Si tú me preguntas a mí cuál sede yo prefiero, yo prefiero Asunción porque no quiero aguantar más frío. No quiero aguantar más frío, aguanté demasiado frío en Chile y entiendo que Asunción me va a hacer un chismazo de calor. ¿Tú qué opinas? No, yo no voy a meter en eso. Saludos a ambas. Disputen su sede y nosotros estaremos por allá disfrutando. Si lo ves por ahí en el camino, pinchele una goma. Eso se ve mal, concha. Bueno, mire, Adrián, Maggie McNeil con posibilidades de retirarse después de París 2024. Ella hizo una entrevista a la cadena canadiense, AceBC, donde dijo que ella había hecho todo lo que había querido y más en la natación y que su familia la había criado más como estudiante que atleta y que ella estaba en las universidades como estudiante atleta, no como la mayoría de los atletas que son primero atletas y luego estudiantes. Una difícil decisión para Canadá. No solo para Canadá, creo que más para ella y creo que es lo correcto. Los nadadores deben tener un plan, los atletas deben tener un plan y yo creo que ella inició su carrera profesional con un plan y eso es lo que ella está siguiendo y realmente una baja sensible, una atleta que es figura panamericana y también figura, claro, figura mundial del deporte, pero creo que es muy inteligente lo que ha hecho, tener un plan, seguirlo y ya ella sabe lo que quiere luego que termine su carrera universitaria con su persona realmente. Así que un abrazo para ella y todo nuestro apoyo desde aquí. Claro que sí. 35 días para el Dominican International Swing Open. A eso vine hoy a hablar del Dominicana Open. Bueno, tú que tienes un numerito, más o menos, dinos cuántos países vienen. Sabemos que ya nos oficializaron que viene Cuba y que está Colombia y Costa Rica. Lo primero es que es clasificatorio de los Juegos Olímpicos, una piscina rápida, una piscina donde los nadadores disfrutan competir, un evento del más alto nivel, con sesiones de preliminares y finales que le permiten a ellos poder ir mejorando de una sesión a otra. Y sí, vamos a tirar la casa por la ventana con el nivel y con los países participando. Costa Rica ya con varios equipos inscritos. El reporte es sobre los 100 nadadores Costa Rica. Ah, pues no va a haber Costa Rica en ese fin de semana. No hay natación en Costa Rica ese fin de semana. Ay, mi mamacita. Colombia, Cuba, México. ¿México viene? En México ya tenemos algunos nadadores confirmados. No una delegación grande, pero sí varios nadadores. Esperemos que muchos más se animen. El Salvador, Puerto Rico y un sinnúmero de países que siempre nos están apoyando y vienen y disfrutan de esta experiencia competitiva que le brinda el Dominicana Swing Open en esta versión número 9 del 2024. Fuera de base, pero... Pero... Te lo sabía, ¿viste ahí? Alcila, Elipé... Isabel Alcila... Liz Begame. Liz Begame son nadadores de muy alto nivel. Elizabeth Jiménez, Javier Núñez, Antonio Piñeiro. Son nadadores ya probados en el área y que vienen a buscar sus mejores marcas. Colombia siempre viene con sus mejores nadadores y vienen aquí a demostrar y a buscar clasificación a eventos importantes. Y yo creo que siendo clasificatorio olímpico y como siempre repito, una piscina donde se nada duro, donde los atletas hacen buenas marcas, creo que vamos a tener mucho nivel durante esos tres días de competencia. Bueno, ya se acabó, para que lo sepa. ¿Qué se acabó? No piense todo joder que se acabó, en serio. Aquasport Podcast 2024 nos van a tener en sus... Plataformas digitales. En sus plataformas digitales vamos a estar mucho más frecuentes, nos van a ver con más episodios. Así que gracias a los patrocinadores y a nuestro equipo de trabajo que siempre nos está apoyando. Que siguen creciendo la familia de Aquasport Podcast. Así que síguenos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones, síguenos en las redes sociales como aqua.sportlatin, así que síguenos.